Hola chicos de Youtube, aquí Pokchuk comentando y bueno estamos en este episodio número 12 de este emocionante Road to Gold Y bueno, en este gran episodio pues lo que vamos a hacer es matar sin attachments y sin perks Por eso me los he quitado, de una vez los voy a hacer, mato dos pájaros de un solo tiro Y bueno, me conviene, me conviene, la verdad me conviene Así que bueno, vamos a poner nuestro insertion por aquí, aquí está, ya está el insertion Tiramos nuestro Seaford, no, capturamos Bravo, para tener ya un poquito, uy, están las snipers ahí atrás Bueno y como salto hasta allá Dolphin Eye, excelente Bueno, vamos a rodearlos por acá Espero que no vengan ahí por acá Este camino es el malo para pasar Pero es que están hasta allá las snipers y no puedo hacer nada Vamos a ver si no hay nadie por aquí No, no hay nadie Nadie Losing Eye, losing Eye, estamos perdiendo Eye, o sea que Segurando Sey, tenemos todo el campo libre Ok, si llego Destruyó mi táctica de insertion Bueno, chicos ¡Ay, compañero, compañero! Apareció así de la nave y con toda la lentitud del mundo me mató Así que ni modos No sabía que iba a estar por allá Bueno, vamos a tirar un Seaford ¡Ay, mamá! Adiós Toma, ¿se comen este? No Ah, venga Atravesaron las balas, eh Increíble Jamás pensé que atravesaran las balas Pero bueno ¡Oye, compañero! ¡Quítate! Se está laggeando Esto soy yo Venga Creo que soy yo Venga, uno menos Hitmarker Otro menos En la cholita le di Ah, bueno Vaya pinche sniper, eh Vaya, vaya pinche sniper Vamos a ver Los voy a lograr Campiar Otra vez Maldita sniper, eh De plano Me haces desilusionado Venga, es que están acá las putas sniper Acá arriba Corro, corro Tienen velocidad de sniper, eh Bueno, es que está acá mi compa Toma, te la llevas Que package Solo han sacado eso ¡Ah, bueno! ¿De dónde ya me están atacando? Ah, estaba atrás de mí Con razón Venga, este sale por acá Si no te mata Si te mato ¿De dónde está? ¿Dónde está? ¿Hago todo, Fintyne? Me la roba Me la roba Bueno, ya estoy acá Adiós ¿Sal? No No, no sale Adiós No ¿Me atacan detrás? De túnel me estaban atacando Ah, bueno Que sí, bajó conmigo Y que yo no lo había visto Oye, si pones la insert No hay problema Adiós, amigo Bueno, según esta cosa Nosotros hemos matado siete Está muy tonto Ese juego ¿Qué? Dios mío Qué rápido mata Venga, pasó uno ¡Ay! Que me vio Con el maldito Ovia UAB Bueno, no importa Aquí hay uno Venga No me puedo comer ya Las granadas Porque Venga, ese lo esquivo Ese lo esquivo Lo esquivo Ve, compañero Ve Asómate Qué buena cobertura Ah, bueno Y que la sniper de allá Siempre está allá Así que no puedo salir Por ahí arriba Los voy a bordear Quita, quita, quita 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 No me apendejes Ah, bueno Que no le di ni una puta bala Imposible Vamos No hay nadie Está abajo Está abajo Lo mata a mi compañero Sí Salta, compañero Salta Acá hay uno Buenísima Venga Descubrieron mi insertion Sé que Si salgo Así que la voy a destruir Pobre compañero Estoy disparando acá Esa partida Esa ha sido La más aburrida Porque no encuentro a nadie Aparte que voy Con toda mi puta Lentitud Venga No, no se lo come No hay nadie Imposible Pero bueno Llegamos una gran ventaja Sobre estos compañeros Lo bueno es que vamos ganando Eso sí me interesa Porque siempre, siempre Es que salimos perdiendo Aunque ha sido un poquito floja La primera parte Porque estos No sé dónde se encuentran La verdad Están allá Los putas snipers Yo no puedo correr A gran velocidad Así que bueno Vamos a ver Qué pasa ahora Bueno, en primer lugar Lleva lo mismo Pero al revés Sí, llevamos los mismos puntos Y las mismas cosas Pero al revés No se nos va Venga ¿Sabías que los que están Hasta allá Atrás Tienen más posibilidad De capturar Que nosotros mismos Si no lo sabías Ya lo sabes Así que Bueno Espero Que resulte El plan Voy a matarlos Rapidín Adiós Se tiró Se tiró Me tiro Me tiro Uy, estoy muy rojo Venga Y que me lo roban Enemy Hasby Toma Venga Adiós amigo No vi el otro No vi el otro De plano Si no lo vi Bueno, que no puse Mi tactical insertion Cayo No, Cayo No Nada Bueno Bueno Están en el mismo Lado Donde siempre estuvimos Adiós compañero Adiós Bueno, y a este Ya no lo mataron Sí lo mataron Se la como yo Ja, ja, ja Lo sabía Venga Agarra esto Y vámonos Que ahora salen de acá Ah, y lo sabía Bueno Hago la rebrange Toma Ja, ja, ja Yo creo que ya no debo De poner la insertión Acá Porque ya saben Dónde salen Venga, lo cambiamos De sitio Adiós compañero Venga Vamos a cambiar La insertión De lugar A ver Aquí la voy a poner Para que no llore Así que bueno Podemos ir a matar acá Tranquilo Ah, que campero Eh Que campero Que campero El compañero Ah, bueno ¿Cómo supo que iba a salir allá? Ah, el UAV Sí, cierto Se me olvidó Bueno Bueno, lo siento Compañero No voy a salir allá Ni de modos Es una pena Salimos del otro lado Vámonos Va a salir No Es que me parece Que saliera Venga Me salvó la vida Mi compañero Quítate 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 ¿Qué es un Walmart? Ah Ya sé que es Venga Uff Que buena Que buena Clown shot Vamos a ponerlo Acá Vamos a Pasarnos de acá Uff Pensé que me iba a matar No No, no hay nada No hay nada Nada, nada ¿Qué? ¿Nada? Sabía que había uno Oye, el otro está acá El otro está acá Venga No, por atrás Bueno, yo le salgo por atrás de ellos ¿Dónde estoy? Ah, ya vi Adiós, amigo De seguro ya viste mi lugar Triple No No No, maldita sea No me vieron mi triple Venga Vamos a capturarse Espérate Escuché algo Lo sabía Venga, adiós Vamos a capturar a Charlie Lucy B Apúrate Listo Ya no me van a ver Ya no me van a ver Y ya no los voy a ver Ah, bueno, bueno, bueno Tranquilo Que salgo acá Del otro lado Del lado Bueno, si podemos llamarlo así Ok, ok Uno No, ya no está Uff Están hasta allá atrás ¿Eh? Luzin Charlie Ah, bueno Hemos ganado, chicos Espero que les haya gustado Esta partida Es un 24-20 Nada del otro mundo Por supuesto Y ahorita vamos a ver Cómo mis compañeros Hicieron la kick Y bueno, hemos ganado Afortunadamente Hemos ganado ¿Qué es lo que me importa? Así que bueno Vamos a ver Cuánto nos hace falta Esa partidita Fue Partida más aburrida Que he hecho La verdad No encontré nada Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Cuánto nos hace falta De reverencia Tenemos tres Bueno, eso creo que es Lo que nos va a hacer más falta Llevamos 20 de 50 Y llevamos dos doble kills Y una medalla de asesinato Pero bueno Espero que les haya gustado Este capítulo, chicos Denle like favoritos Comenten, suscríbanse Y nos vemos En el próximo episodio Les mando un fuerte abrazo Y adiós